bienvenido una vez más la verdad que sí, estamos aquí si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que uno de ellos suba un nuevo contenido para abrir el canal la verdad que sí, estamos aquí yo aquí desde tumbaron todos, no me quieren dejar cantar ahora está todo el mundo gritando a Anuel y no me quieren dejar cantar para que vean que estoy aquí y no vayan a inventar ahora otra vez que Anuel no llega al concierto igual que la otra vez que llegué al país y no me dejaban ni salir ni pasar de la aduana ahí porque estaban haciendo su trabajo normal y ese día les dio con rebuscar todas las maletas y yo ando como con cien maletas y nos tardamos como tres horas y no me dejaron llegar al concierto ahí dijeron que Anuel no llegó, Anuel es un irresponsable aquí llevo ya dos horas viendo el show entero de Osuna y de todos los que cantó antes de Osuna también y ahora que tengo hasta los Iniel enganchados aquí encima los tengo enganchados los Iniel tampoco ahora di que me están diciendo que no voy a cantar está mi equipo trabajo en la tarima trepado para que vengan a poner ahora noticias di que Anuel no llega como siempre lo que quieren es tratar de joder de la carrera a uno siempre las mierdas de medio esto es latino últimamente yo di que bien activo todo el mundo gritando a Anuel llega en fuego y no me quieren dejar cantar ¿como ahí? yo creo que estaba ahí ¿qué están diciendo ahí que no? no estoy ya aquí entiendes que tiene que estar el público encabronado que no me quieren dejar ni cantar tampoco está la policía ahí tumbaron todavía no me hacía tiempo porque se atrasaron la misma gente del festival y Gracias.